Pues esa primera definición cambia porque al inicio se pensaba que esta alteración que durante las necropsias de los pacientes se observaba la presencia de membrana y alina a nivel alveolar, pues lo relacionaron con el síndrome de distancia respiratoria del neonato debido a la presencia o ausencia de la producción de surfactante en el neonato, en el neonato prematuro, perdón. Y para diferenciarlo de ese síndrome, pues acuñen el término de síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Pues ya a posteriores investigaciones se vio que era una entidad totalmente diferente, por lo cual la A pasó a ser el término para definir como forma aguda. Luego otro cambio que ha sucedido en terminología es el término de lesión o injuria pulmonar aguda, que también se observa en esa condición una lesión característica de este síndrome que es el daño alveolar difuso. Y con una nueva definición que es la definición de Berlin, pues queda fuera o desechada la definición como entidad de lesión pulmonar aguda. Y vamos a ver qué corresponde a la forma leve del síndrome de distancia respiratoria. Es una condición severa. Al paciente con síndrome de distancia respiratoria es un paciente que luce mal, grave, con gran signo de dificultad respiratoria. Llega a tener este uso de musculatura accesoria, aleteo nasal, retracciones subcostales. Es una forma aguda. Se ven infiltrados difusos en la radiografía de tórax. Y sobre todo, resaltando siempre que esta entidad habría que siempre estar pendiente que no se trate de un problema de falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca izquierda. Pues lo que debemos de quedar claro en la definición es que es una condición grave y es una emergencia esta condición. La definición de Berlín que se da alrededor del 2010, pues trata de aclarar algunos puntos de esta enfermedad, ya que a veces se sobrediagnosticaba o confundía con una insuficiencia cardíaca congestiva. Y el consenso de Berlín, pues, da algunos ítems para aclarar esta condición. Bueno, en primer lugar, habla sobre el tiempo y plantea que debe haber un tiempo establecido de alrededor de una semana entre lo que ocasiona el síndrome de ester respiratorio y el inicio de los síntomas de dificultad respiratoria. Vale aclarar que el síndrome de ester respiratorio, como vamos a ver, es consecuencia de otra entidad, ya sea que tenga origen pulmonar o extrapulmonar inclusive. Entonces, esa otra entidad o injuria o insulto, como lo mencionan en la diapositiva, pues tiene un inicio y el inicio entre esa entidad causante a el inicio de la insuficiencia respiratoria es aproximadamente una semana. O si el paciente tiene ya síntomas crónicos de insuficiencia respiratoria por otra patología de fondo, pues la reagudización o el empeoramiento de estos síntomas puede darse en una semana. Y esa reagudización es el, digamos, el punto de corte que se considera para el inicio de esta entidad establecida. Luego plantea que la radiografía de toras se debe presentar en infiltrados tipo opacidades bilaterales, como vamos a ver más adelante, van a ser infiltrados alveolares, alveolointersticiales. Y que no se vayan a confundir con derrames, ateletasias o nódulos confluentes. También establece que el origen del edema pulmonar que se desarrolla en esta entidad, pues que no sea de causa cardíaca o por sobrecarga de líquidos. Eso lo vamos a poder verificar con una ecocardiografía para evaluar si el origen de esta, de este edema alveolar, pues, es originado por un problema cardíaco o no. Y por último establece una clasificación en base a la oxigenación. Y en esta clasificación, pues, lo plantea como nivel leve, nivel moderado o severo, de acuerdo a un indicador que es el PAFI, que es la división entre la presión arterial de oxígeno sobre la presión inspirada de oxígeno, ¿no? Y esto, pues, nos da el AGA, ¿no? La presión arterial de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno. Cuando está este indicador por menos de 300, pues ya estamos en el rango de síndrome de respiratorio. Y de 300 a 200 es leve, de 200 a 100 es moderado y menos de 100 es severo. Acá trae una, a cápite de esta definición de valores, planteando que este PAFI es cuando tiene un PIP o un CPAP mayor a 5 centímetros de agua. Bueno, esto aplica cuando el paciente está en ventilador mecánico y es cuando dentro de la ventilación mecánica se van a aprender algunos parámetros de configuración del proceso de la ventilación. Y esto se nos va a ver posteriormente. Entonces, si el paciente no está en ventilador mecánico, pues esto no aplica. Entonces, esta nueva definición de gravedad o clasificación de gravedad, pues, destierra el término de lesión pulmonar aguda o injuria pulmonar aguda. Y eso lo reclasifica en un síndrome de estrés respiratorio leve. Es una entidad secundaria a otra causa, hemos dicho. Sus causas pueden ser divididas en de causas directas o pulmonares y de causas indirectas o extraculmonares. Pero sea cual sea la forma de clasificación, siempre la sepsis grave es la causa más común de esta entidad. Una forma interesante de clasificar a las causas del síndrome de estrés es por su orden de frecuencia, ¿no? Vemos que la frecuente es a la cabeza la sepsis, ya sea por virus, bacterias, hongos, parásitos. Las neumonías que tienen un compromiso en ambos campos pulmonares y ahí a eso se refiere cuando se dice neumonía difusa. La aspiración gástrica, los traumatismos, ¿sí? Y un paciente politraumatizado, por ejemplo, de accidente de tránsito, puede evolucionar a un síndrome de estrés respiratorio. Y es algo que se suele presentar en esos gran politraumatizados. Luego, un poco más alejado, el ahogamiento, o casi ahogamiento es la palabra correcta, ¿no? Porque ahogamiento es cuando ya falleció. Pero el paciente que no fallece en la inmersión en agua, pues el término correcto es casi ahogamiento. La sobredosis farmacológica, hay algunos fármacos que pueden desencadenar esta respuesta y esta patología. Las transfusiones sanguíneas. Hay pacientes que van a reaccionar a transfusiones sanguíneas y repetidas. La inhalación de algunas sustancias, la pancreatitis, que históricamente también se lo pone como causa indirecta, en bolas granas, y otras causas menos frecuentes. Como repito, hay diferentes formas de clasificarlo. Una interesante es por la orden de frecuencia. En la anatomía patológica, pues, habíamos dicho que lo que se encuentra es una alteración que se denomina lesión alveolar difusa, que se puede observar en las biopsias pulmonares. Entonces, lleva a cabo un desarrollo de unas membranas de alinas y ahí viene la confusión inicial en la terminología de los años 60. Pero vemos que no todos los casos llegan a desarrollar membranas de alina. Hay una inundación de un asudado a nivel del alveolo, lo que altera el sulfactante, forma microatelestasias. Hay una liberación enorme de reactantes inflamatorios, incluyendo algunas citoquinas. Y estos reactantes inflamatorios, pues, se pueden evidenciar cuando el paciente es sometido a una broncoscopia, un armado broncooleolar, y también se puede identificar a nivel sérico con nuestras sanguíneas. La fisiopatología se divide en tres fases, ¿no? Estas gráficas nos ayudan muchísimo a entender lo que pasa. En la gráfica de la izquierda vemos la estructura de un alveolo normal, donde vemos que el alveolo, hay que recordar que las paredes que tapizan el alveolo es el neumocito tipo 1, que existe una célula llamada neumocito tipo 2, que es un enorme, tiene una enorme actividad. Puede estar sobre la luz del alveolo o inclusive en los intersticios, se moviliza esta célula, y es un excelente suplente del neumocito tipo 1, como vamos a ver. Hay un espacio intersticial donde drenan los vasos linfáticos y un capilar, un capilar que el capilar funcional que trae la sangre para la oxigenación es el capilar de la arteria pulmonar, y donde van a pasar los glóbulos rojos que traen las moléculas de oxígeno para ser oxigenadas. Hay una primera fase que ocurre en los primeros siete días aproximadamente, y es la fase exudativa. Es la fase con mayor muestra de desastre inflamatorio. La palabra desastre está bien dada. Ocurre a través de una injuria pulmonar, y habíamos dicho que esa injuria pulmonar podría ser por causas pulmonares, o por causas extrapulmonares, quiere decir que primero al alveolo ha llegado, ya sea por causa de la vía aérea y sea pulmonar, un problema que puede ser una neumonía, puede ser una aspiración, puede ser una inhalación, o por causa extrapulmonar y por vía sistémica, un problema en otro órgano que desencadena una respuesta inflamatoria importante en el alveolo. Y es este desencadenamiento de elementos inflamatorios desordenados, exagerados, desmedidos, lo que trae consigo, por un lado, la alteración de la permeabilidad vascular del endotelio y los capilares, por lo tanto, sale el líquido hacia el intersticio, y eso también llega hasta el alveolo, porque el alveolo también reacciona y el neumocito se degrada y pierde, pierde partes del neumocito, la estructura alveolar, y esto literalmente se convierte en una coladera y empieza a llenarse de trasudado que viene desde los capilares pasando por el intersticio. Y el contenido dentro del alveolo, pues tiene una gran cantidad de reactantes inflamatorios, de células inflamatorias, y eso es lo que decíamos que se puede obtener en un paciente que se realiza una broncoscopía. Ahora, lo que sí hay que recordar es que esta injuria no produce en todos los pacientes esta descarga de reactantes inflamatorios. Entonces existe una predisposición genética. Hay una respuesta, hay una predisposición genética para que un grupo de pacientes haga esta respuesta inflamatoria exagerada, desorganizada, descontrolada en algunos pacientes cuando son sometidos a esta injuria, ¿no? A esta injuria. Entonces, una vez más, la predisposición genética juega un papel importante en el desarrollo de las enfermedades. Así como se liberan diferentes, pues, células inflamatorias, plaquetas, fibrinas, citoquinas, pues a nivel también del capilar hay unos reactantes inflamatorios procoagulantes y se pueden formar pequeños trombos en los capilares de la arteria pulmonar. Muy bien. Esta es la fase más, más llamativa del síndrome de estrés donde hay una gran cantidad de síntomas en el paciente, se produce el gran distrés en el paciente en esta fase. Los pacientes que siguen evolucionando, vale recordar que este síndrome, pues decíamos que es grave y tiene una alta mortalidad, pues los pacientes que sobreviven y evolucionan pueden llegar hasta la fase proliferativa o la fase fibrótica y recuperarse. En la fase proliferativa que es en la segunda semana, pues hay una respuesta de recuperación y ahí uno de los, y una de las respuestas más efectivas es precisamente a cabo a partir de los neumocitos tipo 2 que se convierten, se transforman en neumocitos tipo 1 tratando de recuperar la estructura leolar y haciendo que nuevamente el trasudado que había llenado el interior del arveolo suele adrenar, puede ser drenado adecuadamente a través del intersticio y los vasos linfáticos que sirven para eso. Y en un proceso último, en una fase última de una tercera semana, pues el paciente puede desencadenar como respuesta de la recuperación de este alveolo una sobredimensión de fibroblastos y estos fibroblastos poderse acumular tanto en los capilares, en el intersticio, en el mismo alveolo o en los mismos vasos linfáticos y desarrollar fibrosis en diferente magnitud en estos distintos niveles de estructuras. Pues entonces vemos cómo es la secuencia de eventos que sucede, que sucede en el paciente con síndrome de interrespiratorio. Entonces al haber un compromiso en el alveolo que se llena de líquido y en el intersticio que también se llena de líquido, por eso decimos que las imágenes radiológicas básicamente van a ser alveolares o inclusive alveolo-intersticiales. Bien. Luego tenemos que en la alteración fisiológica que vamos a encontrar lógicamente este encontramos una hipoxima grave el alveolo el alveolo está lleno de líquido. Al estar el alveolo lleno de líquido ¿qué pasa? Se produce lo que es uno de los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria que es el shan. ¿No? o cortocircuito Recordemos brevemente la estructura del alveolo el alveolo tiene que ser adecuadamente ventilado todos los alveolos tienen que ser adecuadamente profundidos se grafica con el P en fisiología pero ¿qué pasa cuando el alveolo se encuentra lleno de líquido como en este ejemplo? Pues la sangre venosa que viene del extremo o de llegada hacia el alveolo pues no hay intercambio de gases y tenemos sangre venosa en el ador arterial por lo tanto estamos hablando de un shan. Hay un descenso en la distensibilidad pulmonar porque el alveolo está lleno de líquido entonces la distensibilidad del alveolo es lo que suma para la distensibilidad alveolar. Se crean algunos espacios muertos pulmonares porque en algunos alveolos lo que va a ocurrir pues es que el capilar se trombosa entonces se liberan reactantes inflamatorios procoagulantes y hay algunas estructuras alveolares que van a tener sus capilares trombosados ¿no? y al haber capilares trombosados este aire alveolar ya no interviene en el intercambio gaseoso porque no hay nadie que lo perfunda adecuadamente que lo irriga adecuadamente entonces este espacio de estos alveolos que están en esta condición se convierte en un espacio muerto porque ya no interviene en el intercambio gaseoso. Hay una disminución de la capacidad funcional residual al perder de sensibilidad y lógicamente que hay una respuesta fisiológica de aumento del trabajo respiratorio. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues la insuficiencia respiratoria ¿no? Se se produce rápidamente la insuficiencia respiratoria va a haber en la gasometría signo de hipoxemia grave va a haber los las manifestaciones radiológicas y puede inclusive el paciente en sepsis tener las manifestaciones propias de una sepsis grave como la hipotensión o repercusiones sistémicas de esta alteración. ¿No? ¿Cuál es la clave del diagnóstico? Pues el diagnóstico se basa en reconocer los elementos de la definición de Berlín pero básicamente distinguirlo del edema cardiogénico ¿no? porque vemos que históricamente se sobre diagnosticaba o se confundía mejor dicho con el edema pulmonar cardiogénico que va a ser por insuficiencia cardíaca congestiva porque vamos a tener un paciente también con dificultad respiratoria insuficiencia respiratoria también con instalación rápida o subaguda y crepitantes y además de infiltrados radiológicos que también se ve en el edema pulmonar cardiogénico no existe una prueba un examen que nos permita identificar si no es la suma de los criterios que hemos mencionado para el diagnóstico del síndrome de estrés respiratorio pero definitivamente que hay algunas pautas que nos ayudan a reforzar la forma como diferenciar el síndrome de estrés del edema cardiogénico y bueno viene desde nuestra historia clínica viene desde el momento en que empezamos a preguntar por los antecedentes en nuestro paciente y lógicamente si hay antecedentes de cardiopatías o no si hay previamente una historia de hipertensión de síntomas o signos cardiogénicos como dolor torácico palpitaciones ¿no? si en el examen físico esto es bastante usado ¿no? en el examen físico yo veo la inculgitación yugular yo veo yo logro ocultar un S3 una hipertrofia de ventrículo izquierdo por ayudas diagnósticas veo edemas en miembros inferiores pues esto me está diciendo que hay síntomas que nos hablan de una falla cardíaca si vemos en un EKG los datos de esta falla cardíaca o de sus complicaciones como datos de isquemia o caricaria supraventricular también nos va a orientar al origen cardíaco la presencia de cardiomegalia muy útil en una radiografía de tórax la presencia de infiltrados iliojugales que lo vamos a reforzar en un momento la presencia de las líneas de Kerley que son la congestión de los vasos linfáticos ¿no? nos va a ayudar a a identificar o a discernir entre un edema cardiogénico o no cardiogénico y en la presión en cuña o de enclamamiento pulmonar que se de manera correcta se hace con el catéter de Svangans pero perdón pero que sobre esa carga de la arteria pulmonar también se podría inferir con con los estudios de la ecocardio torácica muy bien es importante este punto es importante que tener pautas para que una ayuda tan tan fácil de obtener que es una radiografía de tórax pueda ayudarnos a diferenciar entre unas imágenes por síndrome de estrés o por este una congestión pulmonar entonces lo que debemos resaltar bueno acá a la izquierda tenemos un síndrome de estrés y a la derecha una falla cardíaca y lo que vemos en el de la derecha pues nos debe llamar mucho la atención la enorme silueta cardíaca que se perfila en la calafira ¿no? y ahí decimos al ojo ya ese índice de cardiotorácico está incrementado otro es el tipo de infiltrados aunque acá tal vez se nos pueda confundir pero el tipo de infiltrados de un síndrome de estrés respiratorio pues son así de difusos yo no noto claramente dónde está empezando dónde está finalizando dónde están los bordes no se nota claramente ¿por qué? pues porque son infiltrados alveolares y los infiltrados alveolares radioblóficos alveolares pues tienen como característica que no tienen bordes definidos ¿no? lo malo de esta placa de la A es que está algo espirada por eso que los diafragmas están un poco elevados en cambio en esta que está un poco ya más espirada más perdón más que con inspiración profunda y lo que debemos de resaltar en una radiografía por insuficiencia cardíaca es lo que vamos a marcar acá los llamados infiltrados alveolares voy a ponerlo con blanco pues son los infiltrados que se ven desde el hilo hacia la periferia ¿sí? esos son los llamados infiltrados hilo-fugales o los debemos de ver pues como opacidades igualmente un poco más definidas asimismo podemos observar las presencias de el incremento de los vasos linfáticos y se van a ver como unas líneas muy fáciles de ubicar o teniendo una característica fácil de identificar que es en las paredes laterales y generalmente vasales que son las de acá y son las líneas B de Kerley hay líneas A que son las que están ubicadas en esta zona más alilio pero que no son tan fáciles de identificar como las líneas B de Kerley y lo que representa es los vasos linfáticos incrementados en su en su bolemia ¿no? los rechonchos muy bien ¿qué pautas debemos de seguir en el tratamiento? pues es el manejo de la insuficiencia respiratoria y lógicamente identificar la causa de fondo si no se logra identificar la causa de fondo pues vamos a tener un terrible problema y probablemente tengamos un mal pronóstico del paciente debemos recordar que el síndrome de estrés obedece a una injuria inicial obedece a una causa inicial que ya puede ser pulmonar o extra pulmonar pues hay diferentes propuestas de tratamiento esta me parece que es de Ferreras ¿no? donde plantea pues la secuencia en el apoyo de un paciente con dificultad respiratorio ¿no? primero con con dispositivos no invasivos como mascarillas o nosotros tenemos bolsa de reservorio o sistemas Venturis ir vigilando la saturación o la gasometría para ver la presión arterial de oxígeno para ver si está respondiendo adecuadamente o no al suplemento de oxígeno suplementario los factores desencadenantes ¿no? hay que tratar la causa subyacente si no tenemos eso pues este se nos va a empeorar la cosa identificar si empiezan a fallar otros órganos que nos lleven a una falla muy orgánica ¿no? son pacientes que evolucionan en un estado crítico y el paciente en estado crítico pues típicamente debe tener un cateterismo un cateter venoso central donde pueda administrarse tanto medicamentos como ir midiendo la presión venosa central por ejemplo el ir monitorizando sus funciones vitales se plantean algunos puntos y esto es para todo paciente radiatrítico ¿no? todo paciente crítico lo ideal sería este considerando que está yendo mal cuando pues aumenta mucho su frecuencia respiratoria más de 35 cuando el CO2 está muy bajo porque nos habla de una taquimnia y una hiperventilación que es la compensación del del paciente o una saturación que empieza a bajar a pesar del suplemento de de oxígeno que pueda recibir el paciente estos pacientes en su evolución van a evolucionar a necesitar intubación y ser conectados a ventilación mecánica habíamos dicho que en la ventilación mecánica tiene varios parámetros pero para con fin de aclarar un punto de los parámetros en la en la definición de Berlín pues habíamos hablado del famoso PIP el PIP es un parámetro que se utiliza en la programación del ventilador mecánico del paciente que está en esta situación clínica hay que recordar que el paciente conectado a un ventilador mecánico va a ser una inspiración dado por una presión positiva del oxígeno ¿no? diferente a lo fisiológico que el oxígeno ingresa por diferencia de presiones y la caja torácica pues tiene una presión más negativa entonces el alveolo recibe el oxígeno del ventilador mecánico por una presión positiva ¿sí? y para que el paciente realice la expiración pues suelta esa presión positiva y el paciente hace la expiración pero hay condiciones en las cuales imagínense este alveolo está lleno de líquido ¿no? lleno de líquido entonces va a necesitar uno mayor presión y dos ¿qué pasa cuando el paciente se libera la presión para que haga la expiración? pues el alveolo se empieza a colapsar y es como si tuviéramos un globito que se infla cuando lo soplamos o sea cuando le damos presión positiva y se desinfla completamente cuando le soltamos o liberamos esa presión pues entonces dijeron vamos a y esto es parte de los datos técnicos de la ventilación mecánica pues entonces para que no se colapse este alveolo vamos